Esto se lo dedico a mi madre que desde arriba me está mirando. Quería regalarte algo pero no pensé que tanto. Muy lindo, muy conmovedor, muy honesto. Muy mal educado por regalarle el segundo puesto. Malas, 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 tu rima mala, malas, malas. Date cuenta que el neto no lo intercala. No te hubieras parado de guantes allá en el cara. Allá en la estación de cara. Hay una cosa que lo vuelvo loco. Él me quiere golpear porque es un loco. Golpear se sabe todo, riman solo unos pocos. Y así va, me parece que soy un coloso. Me habra de la viña y de la violencia bocoso. La violencia de las calles no es para estar orgulloso. Y eso es la verdad. Por eso yo tengo mi actitud. Argentina tiene mucha virtud. Y es un país que no puede cambiar por personas como tú. Vete a la mierda. Sabe que lo puede encajar. Como dice que no cobre caché. Va a venir acá. Si tú como eres anche, cobraste menos que cachar. Que cachar. Hijo de puta, tú porque te exaltas. Lo cobras y menos no me das igualdad. Loquito, tú sabes que tú no resaltas. Que te hable de caché, caché, cachá. Qué ja, qué falta. No me hables de caché. Porque caché es lo que le falta. O al menos no le contestas. Esa mierda no engancha. Esa mierda no engancha. Yo sé que no es culpa de tu papá ser parte de esa cancha. Pero el que se junta con mierda después se mancha. Si, la verdad yo influyo, y a este raperito lo destruyo Habla de mi viejo pero es puro barullo Y hablar mierda de mi viejo si es culpa de la crianza del tuyo No se van a ganar pasta, su vida no se basa en ganar pasta Su vida no se basa en ganar pasta, si no puma nunca bebe, solamente bebe pasta El texto se redanta, tu bebes la pasta, yo cerveza de malta Soy bomba y sanfimo, calarios, dejo huellas más grandes que un dinosaurio Sabes que vengo ya chaval, porque en la punta baja te destructuro Sabes que te gano y que te estoy dando por culo Claro que eres malta, porque un español te mete un 12-1 Yo me he escuchado, me he vestido siempre, porque sabes que yo vengo con astucia Yo le pongo una denuncia, sabéis porque habla de cerveza, porque me estoy follando a la rubia Soy el mejor en todo idioma, no necesito traductor Sabéis porque soy el mejor mongolo, porque lo diga yo, los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram, los de todos tus seguidores y de los likes que te dan Cuéntale la verdad, tus seguidores no es real, la mitad de tus seguidores viven en Afganistán Yo no viene seguidores Obvio que hay que subir las batallas a mi canal Si no otro weón se llevaría el promocional Hay weones que son más duros que Rocky Te voy a culiar y lo voy a subir a Callu Walkie Si, si, el sube las batallas el weón Dale las reproducciones, tiene casi un millón Sube todas sus batallas y cada competición Porque si sube sus canciones nadie le presta atención Ay, por concha de tu madre De verdad que Pero me imagino a este down En la época 90, 80 en el underground Allá por el Bronx o Hollywood in the town También le hubiese dicho Ay, que gordo, que sos big punk Así te dice Lewan en el down Prefiero decirte gordo a que vos digas down Porque una cosa es una condición especial Y otra cosa es vos que te gusta por tu desorden, pero es mental Yo agarro la improvisación Soy argentino, la verdad con la canción Gris pesaje, lo nombrás de esto, por qué mierda lo nombrás Gánate un cinturón o volvete para atrás No recordás el de esta liga, por qué mierda estás Yo estoy en la cima Vos vas a perder después el desorden No sabés que aunque pasen los meses Es verdad, gracias a vos estoy en FMS Pero hay algo que recordé Y tiene sentido decirlo porque así lo sé El detalle no lo entendés El primero es porque me trajiste El segundo me lo gané Bienvenido al club Quieres que sos de parte y es lo que si quieres tú Yo multiplico el área Soy una bomba incendiada Cayendo con fuego, molotov finito Es exquisito Por si no lo sabías Por si no lo sabías Era sabías ¿Sabías o quieres que te enseñe de labia? Mira, es muy bueno lo que narras Yo podría cantarte incluso con guitarra Es muy bueno el bene tío Siempre suelta buenas barras Pero aunque seas Javier Nunca serás Javier Ibarra Yo no soy Javier Ibarra Soy la parra de Javier La que tú escuchas en la barra Mientras te bebes la jarra Vives en la parra No las fallé Yo soy el valger Ten cuidado con lo que narras Con tu putazo Y te lo dije de frente Y lo que dijiste Vos estás consciente Porque en el mensaje de Red Bull Almitiste ante todo Puto Que yo soy tu referente Es verdad Él era muy bueno Él era mi ídolo Lo dije en el terreno Vos eras mi ídolo Cuando yo no era tan bueno Que se siente ídolo Que ahora soy yo el leno Venga disparando Ahora soy yo el leno Como la hacer voy a hacer Porque ese pana Raspé a boleta Que cuando rima Siempre la haga es coñeta Revienta corneta Por todo el planeta Me conocen como letra El que parte a todo Que estos cabezas huestas Estaba comiendo barca ese día Y me dijeron que rompiste dieta Me rompiste dieta Pero tengo calidad En esta ciudad En serio Quejando en un Cadillac Con ese tipo de cristales En serio Nadie me gana Viene para acá Para como es que lo manejo acá Estamos en JAP 105 Papá En JAP 105 105 JAP 105 Ey no te sale Ey no te sale Porque en Red Bull ya no vuelve Porque Nacho Lo sacó en octavos No, no vuelvo porque no tengo ganas Bueno en realidad no vuelvo Porque no me pagan Lo que Papo gana Pero tranquilo que todos Se me entretienen Red Bull si querés pagame Y vuelvo El año que viene Red Bull si querés pagale Y que no se haga drama Si querés campale Suscriptores reales Con la campana Pagale todo el dinero Que quiere mi pana Pero los reales romperos Rapeamos sin plata De la noche a la mañana De la noche a la mañana Yo soy un MC En todas partes Soy como Freddy En sueños me encontraste Tú eres muy débil Ya no lo imparte Heavy, heavy En todas partes Estoy levitando Dando el tacto Porque soy como Levi Más dos gigantes Última 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 Música Y que esto que es muy difícil ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi Es un métrico juguete Con el éxico ni mete Soy el séptimo jinete Del apocalipsis Han callado la manía de mi hermano Se cambia el micrófono de mano Se cambia de la izquierda a la derecha Mi hermano Trapeando con la izquierda o derecha Es igual de malo Representa a su gente Porque los venezolanos Esos sí son valientes Pero siempre Que un venezolano me reta Yo soy residente Y tú NK profeta Cállate la boca Maldito rapero Tú eres residente Y yo soy cancerpero Yo te mato del desierto Mi vieja me concho Que una nube sola No hace el cielo Te pienso matar Tu cigarro se va a apagar A boca nada No hace una nube sola Al cielo Y un lobo solo No hace una manada Esta rima Mi padre es su primo Y mi madre es su prima Pues díselo a la mujer Que está en la primera fila De tu mismo hermano Soy cabrón ¿Dónde está la pregunta? Yo si me río mejor Una pregunta para este retrasado ¿Por qué su madre Me está grabando el rabo? ¿Qué está grabando el rabo? Yo soy Dios Para que me griten los chiquillos Pero también puedo ser el demonio Y siendo el demonio tu millo ¿Sabes por qué pardillo? Porque para cuando tú me ganes una FMS Yo ya tendré nueve anillos Esos nueve anillos de la FMS Van a estar contigo Pero el anillo de Red Bull Solo te ve como amigo Te dice que no lo intentes Que ya se casó conmigo Ok Promesas posiblemente cumplidas Promesas posiblemente incumplidas Pero es que este rap Es que tú no lo comprendes En el Instagram te conoce la gente Te dedicas a robar Rollo Cristina Cifuentes Sabes que voy a hacer que te manches En el ritmo En el quijo Yo hago que te agaches Te rompo la crima man Tú me hablas del Instagram Tu novia de lista va Y tira como una ratchet Va Este rap viene y ya representa Mi novia de lista va Y no me representa Mi novia de lista va Tengo algo que decir chaval Tu novia es saliva va Ya me ha abierto las puertas Tengo saliva man Mi flow dirigida va Que te desconcierta Mi saliva va En la forma correcta Tu novia es saliva va Le caben los 40 Pero pa Dítelo Tengo todo el rap Y el movimiento más lento 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 El flow Dice parta Que lo parta Que reparta Los 300 Que reparta los 300 Que le está pasando Que le está sucediendo Se acerca haciendo Así con ese cuerpo Y luego suena La señal del puerco La señal del puerco Lento Lento Lento